La industria de vehículos eléctricos podría evitar un nuevo revés por la falta de protocolos de desecho y la alta demanda de materias primas. Si utiliza baterías reciclables de iones de litio, advierten investigadores de la institución Faraday de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. El impacto neto de la producción de baterías de iones de litio podría verse notoriamente reducido si al final de su vida útil se recupera la mayor cantidad de materiales, situación que actualmente es difícil por la rápida producción de autos eléctricos. Destacan que el tiempo de vida de estas baterías es de entre 15 y 20 años, tres veces más que el de aquellas que utilizan plomo y ácido. La producción de litio a partir de la salmuera implica la perforación de una salina y el bombeo de la solución rica en minerales a la superficie, proceso que agota las capas freáticas y disminuye la vida de las aguas subterráneas. La producción de una tonelada de litio requiere 750 toneladas de salmuera y 1.900 toneladas de agua, las cuales se consumen por evaporación.